Soy nadadora Selección Colombia desde muy niña, hice hace poquito el Ocean Man, pero realmente la bici es un tema de naturaleza, de esto que tenemos acá en Usme, que pues me gustaría que lo sigan haciendo frecuentemente. Mi expectativa pues es pasarla súper bien, el MTB es una cosa buenísima para todo, para el corazón, para la salud, para el estado de ánimo, la motivación, salir de la rutina y obviamente dejar a un lado la ansiedad, el estrés diario, entonces pues felicito al IRD y a la alcaldía de Usme que sigan haciendo estos eventos y pues la idea es que sigamos haciendo deporte y pues mi expectativa es llegar a tener o hacer un Iron Man y pues esto es un entrenamiento excelente para poder llegar a conseguir ese objetivo.